Muchas gracias aquí, sé cómo están todos Manos arriba Eso Con unas artísticas que quiero perdirte hoy Espera ser el momento en que escuche tu voz Y cuando vine a ser más un dos, los dos No importa qué dirán Tu padre, tu mamá Aquí son muy importante Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Por pura Por las calles Porque su voz te distingue Sus ciudades Amor prohibido Nos ir de todo El dinero fue un buen En que yo brilla Y en el corazón Aunque soy pobre y todo esto que te doy Vale más que el dinero porque seas amor Y cuando vine a ser más un dos, los dos No importa qué dirán El dinero fue un buen ¡Vamos a ver! 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 ¡Eh! 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 Baila. Baila, baila esa escap notwenda un ritmo ritmo sin igual, nadie se queda sonado todos vamos a bailar Salud, chico Salud 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 Suave, suave. ¡Fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Dale, André! ¡Bailo! 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 ¡Muchas gracias!